¿Cómo es el nombre? Pero socios protectores del Hospital Ilusum de Quequén. Mercedes Villanueva está aquí con nosotros, ella es la que está encargada. Muchas veces alguien se tiene que encargar de la difusión y fundamentalmente de también ir a visitar a la gente que pueda colaborar haciéndose socios de esta campaña que han lanzado hace muy poquito. Buen día Mercedes, comentando cómo va la campaña, cómo estamos trabajando. Contame un poquito. Bueno, buenos días Daniel, buenos días a toda la audiencia. He visto que han tenido una mañana muy agitada aquí por la 89.3 y realmente son poquitos los minutos que ya nos separan para terminar el programa. Les voy a decir y agradecer a todos los amigos, familiares que están colaborando, ya con este bono tan pequeño que hemos puesto de solamente 50 pesos por mes, que se pueden acercar allí a Diseños del Mar, que está en la calle 519 y Almirante Brom. También aquí a la radio pueden pedir información, decirle que ellos van a estar indicándole dónde se pueden dirigir, también pueden hacerlo al 55 por WhatsApp, al 55, 2262-55-3232 y te vamos a visitar. También diría que tenemos unas clases que van a editar en la salita, porque como vamos a... yo toco el tema salud, si usted me permite Daniel, tengo aquí... Le permite, le permite. Diría Mirta Legrán, las... Como dice... Ay, se me pasó recién. Ay, son los años. ¿Y qué va a ser? Son los tacos, los del almanaque. No, 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 los años de Mirta, Dios. Ah, no, yo creí que eran los míos. Yo también, yo lo digo, no tengo problema. La salita de Marta Casio, en la 526 y entre 525 y 527, este jueves 22, se va a estar entregando semillas y se va a hacer una pequeña charla informativa sobre huertas y lo realiza la INTA. Es importante todo aquel, es totalmente gratuito, el que quiera puede llegarse hasta allí y comenzar a hacer su huerta, que realmente es tan importante hoy en día, que también nos ayuda a la economía familiar. También se dictan clases a nivel secundario. Realmente pueden estar anotándose el lunes en dicha sala o en la escuela número 2 a partir de las 18 horas. La misma se encuentra, como todos saben, en la calle 57 y 62. También tengo para pasarles el taller de liderazgo personal. Es un taller muy importante para tanto personal como grupal, que deberíamos hacerlo todos, ¿no? Está editado por la licenciada Luz Sureda e invitada la licenciada Nadia Corino. Esto lo van a realizar todos los martes de 13.30 a 16 horas. Son 8 clases y es totalmente gratuito. Para aquellos que no saben, la Universidad Nacional del Centro se encuentra en la calle 508 entre 517 y 521 y comienza el 3 del 4, es decir, el 3 de abril. Ya estamos muy, muy cerquita del mes de abril. No nos olvidemos entonces de esta campaña de socios realmente del hospital. Como usted decía, somos la Asociación Civil Promotores del Irursun, lo cual estamos teniendo respuesta, gracias a Dios, realmente. Y están colaborando. Esperamos más. Queremos muchos, muchos socios. Y realmente, porque así vamos a levantar nuestro querido hospital Irursun. Bueno, no sé, Dani, si quiere hacer alguna pregunta. ¿Tiene alguna pregunta? No, yo creo que me quedó algo. La gente, ¿cómo recibe esta, bueno, con sorpresa, le causa quizás duda? Porque por ahí, bueno, no todo el mundo lo conoce o sabe o está al tanto de esta campaña, ¿no? Entonces, bueno, pongamos, ¿le cuesta? ¿Cómo lo trata la gente cuando hay algún timbreo? ¿O por ahora simplemente es así el boca a boca? No, yo generalmente, bueno, por empezar, empecé por mi barrio. Y sí, no tengo problema, me llamaron y fui a otras casas. Y por eso digo que no tenemos problema en ir y visitarlos. A quien, todo aquel que quiera anotarse y que no pueda acercarse o a la radio o allí a Diseños del Mar, que se encuentra nuestro presidente o a mi casa, que por eso le estoy pasando el WhatsApp, que yo no tengo ningún problema en que puedan, puedo ir y visitarlos y anotarlos tranquilamente. Estamos teniendo una respuesta muy linda. Además de Iquerón, sí, para el hospital Irursun, sí, estamos presentes. Y para lo que sea, Mercedes, no solamente por mí en persona, sino también el grupo que está integrado, que realmente sabemos que tenemos una personería jurídica, como así también una personería civil. Vamos a estar compartiendo en los distintos lugares que vamos a estar, vamos a estar diciéndolo para ir realizando campañas en distintos eventos que se estén realizando, ya sea en Quequén o también, por qué no, en Necochea. Vamos a estar presentes allí con un proyectito que tenemos ahí, que ya está para imprimirse y realmente lo vamos a estar haciendo y haciendo socios. Como así también agradecer a todo el personal del hospital Irursun, que dijeron, no tenemos ningún problema en anotarnos y ser un socio más también. Eso hay que agradecerlo realmente. Buen gesto, ¿no? Eso. De la misma gente que trabaja. Sí, sí, sí. Bueno, también tengamos en cuenta que la cuota... Es accesible. Es muy accesible, son 50 pesos. Sí, es accesible. Aquel que quiere, porque yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de que hay personas que han colaborado con un poquito más. También vamos a ser los socios protectores, aquellas todas casas cerealeras o empresas grandes que quieran, van a ser socios protectores. Y ellos participarían con otra ficha distinta a la que estamos realizando con esta campaña de socios. Así que realmente sigamos adelante. Leitaremos el teléfono si alguien quiere comunicarse con usted, señora, o con los medios que existen para decir, yo quiero, vengan a casa que me voy a ser socio. ¿Cómo no? Bueno, como estamos en la radio, por supuesto, vamos a repetir que la radio se encuentra en la avenida Benedito Campos 881. Los teléfonos de la radio, como sabemos, son el fijo, el 45107, o al 1541-6371. Y también pueden estar haciéndolo al WhatsApp, que, bueno, me van a encontrar como Isabel Villanueva, al 2262-55-3232. No dejen de comunicarse, como ya lo han hecho muchos amigos, y que yo voy a estar visitándolos. No tengo ningún problema. Así que, bueno, los esperamos. Este taller también es importante. Para que los... Hay muchos chicos que han dejado la primaria. Es importante también, Daniel, esto, que realmente son... Como son grandes, ya no entran, digamos, en el grupo de los más adolescentes. No hay edad para terminar una escuela primaria o una secundaria. Realmente, y salen con el título de peluquería profesional, que sería importantísimo. Realmente, para aquellos que... Ay, justo lo hablé, ¿no? Con alguien, con personas, y dijeron, qué lindo. Me gustaría también, porque salen con una profesión. Es muy importante. Más que importante. Ya va a venir a visitarnos Blanca, que también es una de nuestras integrantes de nuestro grupo, que está allí trabajando en la salita de Marta Casio. Ya va a estar presente. Blanquita Camaño. Le mandamos un saludo. Sí. Seguramente, Mercedes, hay muchísimos temas para tocar. Prometo que el sábado que viene charlamos más tiempo, ¿vale? Sí, 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 yo sabía que ya el tiempo, porque, bueno, estuvieron... Andamos, sí, hoy realmente hemos tenido una mañana, como pocas veces, este... Bueno, parece ser que la radio se escucha, por ende, todos quieren venir a charlar a la radio. Eso es bueno también. Es como yo digo, es una radio solidaria, y eso es lo que hace también que tenga... Darle credibilidad a los que estamos aquí, representando alguna institución, o también como vecino, ¿por qué no? Así es. Así que, bueno, la gente del Hospital Irursun, esta campaña que comenzó para nuestro hospital, querido Ekeke. Gracias, Mercedes, nos reencontramos el sábado que viene, ¿eh? Así es. Hoy puede ser un buen día, así dice Juan Manuel Serrat, así de esta manera nos estamos despidiendo, ¿eh? Cuando han transcurrido ya cuatro minutos de la hora trece, nos quedamos con Serrat, y luego la tanda, quedaste porque tenemos en la radio varias, la mejor música. Hoy está la rebelde, está la rebelde, sí, rebelde sin causa, hoy Paola Richi con su clásico rebelde sin causa, a partir de las 19, yo le digo que pasen un excelente fin de semana, y nos reencontramos el sábado que viene. Gracias Coman, si está por ahí, saluda Norma, gracias a la gente de Santa Teresita, nos reencontramos, Dios mediante, el sábado que viene, a partir de las 9, aquí, en tu radio. Y no dosifiques los placeres, si puedes derróchalo, si la rutina te aplasta.